El Espíritu Santo 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 En el redor todos los cepas llevan su voz, tí, 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 tí. Quiero decir, que no de la paz, no de la gloria, el dolor que en ti te hace sentir al corazón felicidad. En el redor todos los cepas llevan su voz, tí, tí, tí. Tí, 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 tí. Oír el son dulce canción que al corazón colma el amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!